Pintac Pintac Aumenta el conflicto fauna silvestre, por ejemplo con osos de anteojos, con pumas u otros animales que encuentran una oportunidad al encontrar ganado cerca para completar su alimentación, que ya está completamente disminuida por la deforestación. En este contexto nace la red agroecológica Mushu Tukuy, que significa un renacer, un nuevo empezar, donde que tenemos a consumidores y también a productores que buscan una vida saludable y también en armonía con la naturaleza. Esta red especialmente beneficia en el sentido de los agricultores, por ejemplo a que ellos puedan tener una soberanía alimentaria, ya que tienen sus propios huertos y ya no necesitan comprar en la tienda productos como vegetales que ellos ya poseen en sus huertos. También al no usar químicos la salud del agricultor se mantiene y otra ventaja para el agricultor es que ellos pueden vender sus excedentes de los productos. Otro beneficiario es el consumidor, debido a que recibe productos saludables, que han sido cultivados con agua que viene de las montañas y que también se conserva todos los nutrientes del suelo. Además se beneficia porque mantiene un precio justo, que no cambia porque hay una escasez de productos o una sobreproducción. Los precios se mantienen y a la vez el tercer beneficiario es la naturaleza, porque al no cultivar con químicos, ustedes saben que todos los animales que son parte del proceso de la agricultura, como por ejemplo las aves, las abejas y otros insectos que también forman parte de este proceso, ellos cuando consumen productos que están con químicos se envenenan y mueren y todo también esto se vierte a las aguas y se forma un ciclo de contaminación. Entonces estos procesos son tan importantes que por ejemplo los gobiernos locales también puedan ayudar para que se mantenga esta relación entre el consumidor y el productor. Nosotros somos parte con otra organización del Comité Ampliado del Corredor Ecológico de los Andinos, participamos en la Comisión de Producción Sostenible. Ahí también participa la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito y es muy interesante cómo se puede ir articulando acciones para poder buscar cómo poder apoyar estas iniciativas y a la vez también crear nuevas oportunidades y a la vez también nuevas oportunidades, como por ejemplo la visita turística a estas granjas amigas de la naturaleza. Un factor súper importante en esta red es el consumidor. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que solamente cuando el consumidor tome una firme decisión de poder apoyar procesos de consumo saludables, y hablando en este término general, como es cuidando también la salud del agricultor como de la naturaleza, es cuando únicamente podremos tener una soberanía alimentaria justa y ambientalmente viable. Así que te invitamos a que formes parte de estos consumidores responsables y tu consumo hace la diferencia. ¡Gracias!